hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre caniamán y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos las palabras de caniamán de metos de mir no es mi primer amor sino mi último amor tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas si bien esta declaración reveló una verdad que los fanáticos han estado esperando durante años despertó curiosidad sobre lo que sucedió entre de metos de mir y caniamán aunque desde hace tiempo se especula sobre la relación de la pareja esta última confesión revela que su amor es mucho más profundo de lo que pensábamos primero los caminos de caniamán y de metos de mir se cruzaron en el set de la popular serie de televisión erkénticus parecía que la apasionante historia de amor del dúo que compartía los papeles principales en la serie retratada en las pantallas pronto encontró su respuesta en la vida real mucha gente notó que había señales de que los dos estaban teniendo una relación no sólo en la serie sino también en la vida real sin embargo hasta ahora ni yaman ni os de mir habían hecho una declaración clara sobre su relación con esta declaración de caniamán todas las miradas se volvieron a centrar en este dúo entonces qué hay detrás de las palabras de caniamán de met no es mi primer amor sino mi último el momento de estas palabras es notable porque se sabe que de metos de mir recientemente comenzó a casarse con obús ancos que esta afirmación de llamar nos trae a la mente la cuestión de si una era ha terminado los fanáticos están divididos sobre si los sentimientos de llamar todavía existen mientras que algunos piensan que estas palabras son una nostalgia por el pasado otros argumentan que llamar todavía siente fuertes sentimientos por os de mir esta relación especialmente durante el apogeo de las carreras de la pareja provocó que ambos actores fueran seguidos intensamente por los medios aunque la pareja desmintió los rumores de amor en ese momento el apoyo mutuo y la cercanía entre ellos no pasó desapercibido especialmente en las redes sociales ahora esta confesión que llega años después revela cuán profunda es su relación esta declaración revela no sólo su relación con de metos de mir sino también la visión de caniamán sobre su vida amorosa la afirmación no es mi primer amor sino mi último amor puede implicar que las relaciones que tuvo en el pasado no son importantes para él y que la realmente valiosa es demet estas palabras de llamar enfatizan las huellas que de metos de mir dejó en su vida más que en sus relaciones pasadas la declaración de de med de que llamar es el último amor de su vida muestra cuán especial es esta relación para ella de metos de mir no hizo ningún comentario tras estas declaraciones declaraciones es curioso cómo reaccionará os de mir que parece bastante feliz con su actual relación y matrimonio ante estas declaraciones de caniamán los fanáticos están esperando a ver si os de mir sacará a relucir este tema en su cuenta de redes sociales o en una entrevista como resultado la declaración de caniamán de metes mi último amor responde parcialmente a preguntas que se han planteado durante mucho tiempo al tiempo que abre la puerta a nuevas especulaciones sobre si estos dos nombres famosos volverán a cruzarse en el futuro la cuestión de si llamar se refiere a su pasado o a una posible relación que pueda tener en el futuro al hacer estas declaraciones parece ser discutida en el mundo de las revistas durante mucho tiempo cuál será el final de la historia de amor de estos dos aún es un misterio 1 introducción el comienzo de la historia de amor de caniamán y de metos de mir periodo inicial rumores de amor en el set de caniamán y de metos de mir quienes comparten los papeles principales en la serie de televisión erkencicos su primer encuentro y su gran éxito en la pantalla como pareja armoniosa primeros rumores primeras observaciones por parte de los medios y fanáticos de que su química en el set se había convertido en una relación real y surgieron especulaciones en las redes sociales 2 declaración de caniamán de metos de mir no es mi primer amor es mi último amor momento de la declaración una evaluación de cuando y en qué contexto caniamán dijo estas palabras es de destacar que esta declaración se produjo después del matrimonio de metos de mir con ogús ancos significado de estas palabras el significado profundo detrás de la frase mi último amor el análisis detallado de esta afirmación muestra lo importante que es yaman ignorando sus relaciones pasadas y colocando a de metos de mir en su vida 3 especulaciones sobre la relación de caniamán y de metos de mir la relación nunca se hizo oficial a lo largo de los años la relación de la pareja nunca se confirmó oficialmente pero los fanáticos y los medios los mantuvieron constantemente en el centro de atención políticas de privacidad y pequeñas pistas reflejadas en los medios efectos en la prensa de revistas noticias publicadas en la prensa sensacionalista de la época entrevistas y comentarios realizados en redes sociales referencias a las declaraciones de caniamán y de metos de mir en ese momento 4 la vida amorosa de caniamán desde su primer amor hasta su último amor primer amor y relaciones anteriores haciendo referencia a las palabras de caniamán no es mi primer amor dando un breve resumen de las relaciones anteriores del actor los acontecimientos reflejados en los medios de comunicación en estas relaciones y el cambio en la perspectiva de llamán sobre el amor el lugar de de meten su vida enfatiza que de metos de mir es la mujer más importante en la vida de caniamán el compromiso y la profundidad emocional de llamar con esta relación la influencia de de meten su carrera y el período que vivieron juntos 5 el silencio de de metos de mir la reacción de demet el silencio de metos de mir tras esta declaración análisis sobre cómo podría responder os de mir actualmente casado con ogús ancos a estas declaraciones su enfoque en su propia vida amorosa y su estrategia contra tales revelaciones razones detrás del silencio sus silencios previos en los medios y sus declaraciones públicos sobre su relación en general la actitud de de metos de mir ante tales especulaciones queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós